Arana y 26, anoche, minutos antes de las 9 de la noche, tres sujetos menores, según lo que nos decían por contextura física, por estatura, seguramente eran menores. En una moto vinieron aquí a este supermercado que está en la esquina, cuando quisieron ingresar se dieron cuenta que había mucha gente, rápidamente se llevaron algo de la caja y salieron. Subieron a la moto, se fueron, los chicos salieron a correrlo, digo los chicos, los empleados de este supermercado, no pudieron alcanzarlos. Tenían guantes, justamente los guantes estaban afuera, ahora, y estaban tapadas, tenían solamente la vista descubierta y un poco menos de la nariz. Así que no se le veía nada. Al parecer igual tenían entre 15 y 16 años porque no tenían casi ni estatura. Hemos recibido la denuncia y en realidad es una segunda intervención que se hizo en esta casa, porque es un vecino que vive ahí en el domicilio. Lo que hace es acumular en su casa y cuando ya no tiene más espacio, empieza a acumular afuera. Y increíblemente este vecino entra por la casa, tiene un pasillo con un espacio aéreo y salta a la puerta para poder entrar y duerme en el patio. Es increíble. La forma de proceder es dar la intervención. Nosotros hacemos un acta por el cual después se pide el allanamiento para hacer la limpieza y se le da intervención. Yo estoy acá, hace dos años ya vivo en esta zona y nunca tuvimos agua corriente bien, siempre tuvimos agua, pero tuvimos agua sucia, agua podrida, agua con bicho, agua con olor. O sea, está contaminada, no tiene buenos caños. Ahora hace dos semanas que estamos sin agua. Hace dos meses que, una vez que empezó a hacer calor, el agua empezó a bajar la presión y no solo baja la presión, le sale contaminada el agua. Ahí acá, a 20 metros atrás tuyo, hay un pozo que se hizo para que, porque el caño que trae el agua para este lado, salía como barro podrido el agua, pero mal, con mal olor. ¿Qué hacen los vecinos, por ejemplo, si tienen chicos chiquitos, como para no intoxicarse? Acá tengo entendido que los que pueden sacar agua, o la compran al agua del camioncito que viene para acá. Eran las 3 de la mañana, estábamos por cerrar, entra una chica, bueno, me dice, le digo, bueno, a mi amigo le digo, atendemos a la chica y cerramos. Y a mi amigo le digo que venga para acá, que tenía que poner unas cosas, qué sé yo, y en eso entra el loco, saca una pistola a la chica, a rincón acá, me anoté a la plata, viste, y bueno, que quería más plata, le digo, no, no, no hay más, y nada, me pido el reloj, se lo doy, pero no lo agarró, y me dice, no tiene nada más, no, no, no tengo nada más, y se fue. ¿Cocaba plata? Plata, solo plata. Vino solo, hacía cara descubierta, pero mi amigo ese cuando salió, se subió a un auto. ¿A un auto? Sí. ¿Lo estaban esperando? Sí, un auto blanco. O sea que eran dos los que andaban. Dos más, no sabemos. Pero, sí, más de uno seguro. No estuvo merodeando antes, entró de uno, directo al vivo. La Organización Mundial de la Salud todavía no lo decretó como una alerta sanitaria a nivel mundial, al menos hasta ayer, no estaba así. Sí, en China están tomando medidas de recaudo, son de público conocimiento, no las que salen en todos los medios, de cerrar la ciudad donde apareció el primer caso, porque lo llamativo fue que de un día para el otro se duplicaron el número de casos y también se duplicaron el número de casos mortales. Si bien la tasa de mortalidad es una tasa que inicialmente no podemos hablar de números concretos, pero sobre un poco menos de 500 casos que había ayer, había 17 muertos, bueno, se está hablando de un 3 por mil de mortalidad, pero todavía en estos primeros días uno cree que el número aumenta rápidamente y va a seguir aumentando rápidamente porque uno busca más los casos. Recordemos que es un cuadro que inicia como un cuadro respiratorio. Hace tiempo no tenemos presión de agua y bueno, esto es una cosa que sí o sí, todos vienen y me reclaman a mí porque soy el responsable, pero ¿qué pasa? Quiero que vengan a arreglarlo. Claro, vos hiciste la denuncia. Yo ya hice la denuncia, tengo el pedido, tengo el número, la señora de enfrente hizo el pedido, otro veterinario del otro cuadro hizo el pedido y otro capaqueto de ahí piden también, viste. Pero bueno, en este momento quiero que vengan a arreglarlo. Claro, porque eso, o sea, los perjudica a ustedes porque me imagino que tienen poca presión de agua. No tenés presión, yo no tengo presión, yo tengo una cisterna en el fondo que se llena a la noche y cuando yo preciso agua prendo una bomba para que me den el tanque, viste, para los dos baños. Y no solamente eso, que aparte de esa pérdida de agua va a levantar la vereda. No, no, está toda floja la vereda, está toda floja. La inmunoterapia lo que hace es, ataca las células malas pero sin dañar las buenas y justamente como el nombre lo dice, inmunoterapia protege las defensas del paciente. Y quiero aclarar algo, acotar algo. Mi mamá tiene metástasis pero no es terminal. Mi mamá es una persona que tiene buen semblante, no tiene buen apetito, tiene lucidez. Hasta hace no mucho manejaba un auto, hasta hace poquito. Ahora por una cuestión lógica no lo está haciendo. Pero ella tiene toda la posibilidad del mundo de con la inmunoterapia que la enfermedad retroceda e incluso porque no desaparezca. ¿Qué pasa entonces que no llegan al tratamiento de inmunoterapia? Bueno, Iuma nos ha rechazado el pedido que hace el doctor Álvarez y nos dieron esta carta que sería carta de resolución. Vos fijate que no tienes fecha, ni médico, ni fecha de entrega. Esto a mi hermana se lo dieron en lunes. Y ahí, desde noviembre hasta febrero siempre hay mucho más caudal de gente que quiere sacar la licencia por el solo hecho de las vacaciones. Todos los años es lo mismo, pero bueno, gracias al adelanto que tuvimos con la impresora, con los Cosmos Express, estamos agilizando mucho más las entregas. ¿En qué porcentaje se incrementa en estos meses la demanda? Y entre un 30% y un 40%. ¿Cómo es el sistema? Hablaba de que se agilizó el trámite. Sí, las personas que quieran sacar de su licencia una renovación o un precipiante pueden venir sin turno, sacar un express. Se va a incrementar un poquito en las tasas, pero pueden venir el día y la hora que quieran. Una vez que pasa por la parte de fotos y la parte de las huellas digitales, va a pasar por el médico y se imprime la licencia en el momento. Más o menos 40, 45 minutos tiene su licencia. Es nuestro día de los músicos, las músicas, las músicas argentinas. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de hacer estas conversaciones sobre música, trabajo, industrias culturales. Es una jornada de reflexión, de celebración, de encuentro, que va a estar dividida por temas, en ejes temáticos. Trabajo y experiencias, inclusión social y desarrollo comunitario, medios y contenidos, políticas culturales e industrias creativas. Distintos temas que nos atraviesan y que tenemos la necesidad de reflexionar, de trabajar juntes. ¿Han convocado a distintos actores sociales? Sí, hay mucha gente de distintos circuitos de La Plata, músicos, músicas, referentes de la gestión pública, compañeros y compañeras productores, comunicadores. La verdad que muy nutrida, muy plural, y esa era la idea, muy plural y diversa. ¿Sobre qué ejes van a trabajar? Bueno, vamos a... Es difícil, ¿no? 124 años, mantener una institución, ¿no? Donde, recién yo bien lo dije, ¿no? Los problemas que están pasando todas las instituciones. Nosotros, gracias a Dios, ¿no? A la colaboración de los vecinos, de los socios, de las empresas, a tener una buena administración. Yo cuando siempre digo, ¿no? El dinero viene invertido, viene en servicio a la comunidad. Y ustedes lo pueden ver, ¿no? Un parque automotor, de casi 30 vehículos, entregando el día sábado un vehículo nuevo, un Mercedes Atego, que va a cumplir la función de primera máquina en el cuartel, el cual está equipado con tecnología de punta, con una grúa, como bien lo manifesté. Bueno, equipado según la necesidad de nuestra ciudad, y también lo que requirió el jefe del cuerpo activo para poder dar una buena respuesta a la comunidad. Este cuartel de bomberos voluntarios del Senado se mantuvo y fue creciendo con la adversidad, ¿no? Porque no hay que dejar de nombrar que todo el equipamiento que tiene la mayoría de los... ¡Suscríbete al canal!